La Universidad Infa pone en tus manos la mejor calidad educativa. Innovamos con la especialidad en Antropología Forense. Con validez oficial por la Secretaría de Educación, impartida por investigadores expertos en la materia del Colegio Internacional Forense, Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, Instituto Nacional de Antropología e Historia, INACIPE, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, todos ellos certificados por la CETEC. Somos una universidad que pertenece al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIN, y a la Sociedad Mexicana de Criminología, SOMECRIN. Nuestra línea directa, 614-6688. Síguenos a través de Facebook en Universidad Infa Chiapas. La calidad, en la educación, tú la decides. Inscripciones abiertas. Bienvenidos a una emisión más de Síntesis de la Criminología. El día de hoy estamos transmitiendo nada más y nada menos desde Puerto Vallarta, Jalisco, en una asamblea más del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, CIECRIN. El día de hoy aquí estamos convergiendo en esta octava asamblea que el CIECRIN ha organizado nuevamente bajo la tutela de la Universidad Vizcaya. Yo les agradezco infinitamente su presencia hoy en este programa especial, donde las cámaras de síntesis de la Criminología salimos nuevamente y pues aprovechando, vamos, que estamos en esta asamblea, tenemos que agarrar, porque no se deja, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, nuestro presidente de la Sociedad Mexicana de Criminología, así como nuestro presidente también de este Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. El día de hoy precisamente queremos hablar de este importantísimo tema, este Consejo. ¿Por qué surge este Consejo? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué las instituciones públicas, universidades privadas estamos dentro de este Consejo? ¿Cuál es la función, el objetivo, de qué se está trabajando en este tema? ¿Y por qué? Cuando algún alumno egresa de una de estas universidades, tanto públicas como privadas, ¿verdad?, dentro, bajo la tutela o de este Consejo, ¿cuál es el deber? ¿Cuál es lo que debe de tener la ética profesional que debe de aplicar ya una vez en su vida profesional? Doctor Luis Rodríguez Manzanera, como siempre, un placer tenerlo en este programa. Por supuesto, y de broma, porque es un hombre tal ocupado. Y de verdad, es un honor tenerlo nuevamente aquí entre las cámaras de síntesis de la criminología, bajo la producción, por supuesto, de la Universidad Infa, el Colegio Internacional Forense. Doctor, usted, como presidente de este Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica, ¿qué nos puede decir en sí qué es el CIECRIM? Bueno, el CIECRIM es un esfuerzo colectivo que hemos logrado con aquellas universidades, institutos, academias, que están enseñando criminología, más aún que otorgan grado en criminología. Era una necesidad unirnos porque realmente cada universidad e instituto estaba por su lado, por su parte. Y nos dimos cuenta de la necesidad de intercambiar planes, programas, profesores, experiencias, y por qué no, aún alumnos. Entonces, nos reunimos desde hace ya cuatro o cinco años. Primero se pensaba hacer nada más una simple red de intercambio, pero esto creció muy rápido, al grado de que ya en esta corporación están materialmente 30 universidades, tanto públicas como privadas, podríamos decir, si no la totalidad, la aplastante mayoría de todas aquellas que están haciendo la carrera de criminología. Y ahora, bueno, pues el avance ha sido enorme, planes, programas, profesores, aún algunos de los colegas principiaron ya con intercambio de alumnos, que esto es muy saludable, y bueno, creo que tenemos un enorme camino por delante todavía que hacer. Este Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica abarca, por supuesto, desde el norte de la República Mexicana, de las instituciones, universidades hasta el sur. Entre ellas, importante mencionarlo, se encuentra el Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INASIPE, el Instituto de Profesionalización de la Procuraduría General de Justicia, el Distrito Federal, por supuesto, así como la Benemérita de Puebla, Humani Mundial de León, Guanajuato, en sí, el Instituto de Formación Académica del Centro Sureste, la Universidad de Infa, por supuesto. Y bueno, doctor, ¿qué alcances ha tenido? ¿Qué alcances tiene este CICRIM? Bueno, por lo pronto, dos o tres logros remarcables. El primero, que muchos de nosotros ni siquiera nos conocíamos, había universidades que, claro, como el país es tan grande, estaba cada quien en su provincia, y no había esta unificación. Para mí, en lo personal, a pesar de que me he dedicado toda la vida a la criminología, ha sido una muy agradable sorpresa encontrarme los avances que ha tenido la criminología en México, ¿no? No solamente la criminología, sino aquí ya estamos abarcando más, ¿no? Ya estamos abarcando aún lo que son ciencias forenses, las especialidades. Entonces, bueno, algunos ya conocíamos, pero ha sido una sorpresa encontrar instituciones como Islahuaca, por ejemplo, en un crecimiento descomunal. Impresionante, sí. Los avances en tecnología del Instituto de Ciencias Forenses Periciales de Puebla, con avances que podríamos estar en lo mejor del mundo, ¿no? Y ver todo lo que podíamos intercambiar profesores y experiencias y etcétera. En esta última asamblea, bueno, ya tuvimos los representantes de la Secretaría de Educación Pública que están, bueno, nos felicitaron ampliamente porque van a utilizar todo nuestro trabajo para acreditación, certificación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora, bueno, creo que el paso, sé que vamos muy acelerados, es demasiado rápido, pero ahora el paso es a lo internacional. Vamos a aprovechar el Congreso Mundial que se va a celebrar en México para tener una salida a lo internacional ya de todas nuestras instituciones afiliadas. Y sobre todo, ¿no, doctor? ¿Cómo se ha congeniado en personalidades, ¿no? De los rectores, de los directores, de los representantes de las carreras y se ha hecho un equipo extraordinario, o sea, de hecho, ya está sacado algunas investigaciones, ¿verdad? Por algunas, este, de las universidades que conforman el CIECLIM. Así es. Creo que en investigación vamos también muy avanzados y esto que usted señala es tan importante, o sea, el contacto personal, ¿no? Porque lo otro es lo frío, el intercambio de programas o planes. Créditos, etcétera. Pero este contacto personal y podría marcar un detalle que no podemos perder. No es nada más el gran prestigio de nivel académico, sino la preocupación conjunta de todo el CIECLIM por la profesionalización y por el campo de trabajo. Tenemos que dar a conocer la criminología, tenemos que colocar a nuestros egresados en los puestos clave en un país que tiene una problemática criminal grave, no podemos desconocerla, y que solo lo va a poder solucionar con criminólogos. No es por otro lado, ¿no? Y nuestra gente está bien preparada. A lo largo de todos los programas que hemos estado transmitiendo a través de síntesis de la criminología, precisamente el objetivo primordial es la importancia que se le debe de dar al criminólogo. Y siempre lo hemos dicho desde el primer programa, doctor, que usted nos hizo favor de regalarnos la entrevista, en el que puntualizamos en cada uno de los programas y siempre lo repetimos y no nos cansamos de que se necesita un criminólogo en cada escuela, en cada barrio, en cada iglesia. Usted no lo dijo perfecto y nosotros lo hemos estado repitiendo constantemente porque nuestras autoridades tienen que darse cuenta de lo que deben de hacer y la necesidad ya que se tiene de tener estos criminólogos en cada una de estas instituciones. Entonces, doctor, pues, yo lo invito a que vayamos a un corte, es muy breve porque vamos a platicar con rectores precisamente de las universidades que conforman también este Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica. Vamos a un corte, inmediatamente regresamos, estamos aquí en Síntesis de la Criminología. No se vayan. ¿Quieres estudiar una maestría? Estudia con nosotros en la Universidad IMPA. Maestría C, criminalística, derecho laboral y derecho ambiental. www.infa.edu.mx La calidad en la educación tú la decides. Grabarte, la empresa líder en paquetes de graduación tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación. Contamos con diferentes piezas fotográficas las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti. Lo mejor es que tú armas tu paquete. Además, contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida. Por eso y mucho más, Grabarte es tu mejor opción. Grabarte somos parte de tu éxito. Continuamos aquí en síntesis de la criminología estamos transmitiendo desde el bello puerto de Vallarta, Jalisco en esta octava asamblea nacional ordinaria del CIECRIM y está con nosotros el doctor Luis Rodríguez Manzanera. Muchísimas gracias doctor, como siempre un placer estar con usted platicando por supuesto de los programas que hemos estado pues transmitiendo en síntesis de la criminología. Tiene muchas visitas doctor la entrevista que le hicimos a usted de los primeros programas que usted fue quien nos dio la patada de inicio de este programa y les recuerdo los teléfonos 6146688 con la edad 961 así como nuestros correos electrónicos por supuesto sintesistv arroba infa.edu.mx nuestro facebook universidad infa chiapas y a través del canal de youtube diagonal universidad infa y es donde puede usted recurrir a todos y cada uno de los programas que hemos transmitido a través de este canal 7 de megacable doctor este año se lleva el congreso mundial verdad de criminología en monterrey nuevo león háblenos de él por favor bueno así brevemente el congreso mundial de criminología de la sociedad internacional de criminología es la reunión académica más importante del del mundo en esta ocasión va a ser el número 17 se empezaron a realizar desde antes de la segunda guerra mundial y es algo así como las olimpiadas de la criminología no vienen criminólogos de todo el mundo se llegan a reunir 80 90 nacionalidades diferentes todo el mundo puede intervenir y traer ponencias y claro que hay ponencias magistrales y todo lo demás no lo importante que estamos captando es primero que este congreso sea en México el primero en la historia que se realiza en México y apenas el segundo que se realiza en América Latina es todo un privilegio recibir aquí a los mejores del del mundo pero lo importante que hemos planteado para este congreso es no tanto ser puramente receptores de venir a huir lo que dicen los grandes criminólogos sino mostrar lo que se está haciendo en México en México estamos haciendo cosas muy importantes hay muy buena investigación la calidad de la educación es bastante alta bastante buena en México hemos empezado a hacer la apertura se empieza a tener alumnos extranjeros porque en otros países ni siquiera hay licenciatura en criminología exactamente y este congreso que va a ser en Monterrey del 10 al 14 de agosto de de este año que será muy concurrido iremos a presentar algunas de las investigaciones que se están haciendo y realizando en nuestras propias instituciones además de la potencialidad editorial que tenemos hay excelentes revistas de criminología el Inasipe bueno tiene una producción de libros asombrosa etc entonces es una oportunidad que no se debe de desperdiciar cada reunión de estas es cada 3-4 años la próxima va a ser en Australia o sea no está fácil ir a una reunión de estas la anterior fue en Kobe en Japón entonces si los tenemos ¿cada cuántos años doctor? generalmente es cada 3 a veces hay una pequeña variación antes era cada 5 pero se acortó un poco por la velocidad a la que está cambiando el mundo no era posible hablar cada 5 años por ello se acortó un poco entonces será dentro de 3 años en Australia entonces bueno a toda la gente interesada en criminología creo que esta es una oportunidad importante de conocer todo lo último que hay y sobre todo el contacto personal conocer a los mejores criminólogos del mundo así es doctor entonces podríamos ya empezar a hablar partiendo de que ya se llevan a cabo estos congresos internacionales aquí en México de la importancia que tiene entonces la criminología educativa ¿no? claro la criminología educativa que puede ser muy muy amplia pues la base es el punto de partida es la capacitación la formación y parecería ya hablando en un terreno exclusivamente criminológico que uno de los problemas serios que tenemos en México es la educación todos lo sabemos y la educación o más bien la mala educación es un factor criminógeno de importancia entonces todo lo que sea una educación general y aquí usted me está tocando el punto de la criminología educativa pues es una necesidad y es una de las mejores herramientas de prevención del delito efectivamente vamos a ir nuevamente señor rector a una pausa porque vamos a platicar con los rectores de las universidades conformamos este consejo nacional de instituciones de enseñanza criminológica también para que nos den su punto de vista por supuesto doctor y no quiero que se vaya porque nosotros continuamos estamos aquí en síntesis de la criminología de acuerdo mx la calidad en la educación tú la decides bien continuamos aquí en síntesis de la criminología muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto a través de la el canal 7 megacable canal 7 que estamos transmitiendo miércoles en punto de las 7 30 de la noche las repeticiones las recuerdo los sábados a las 11 de la mañana y bien lo prometido es deuda tenemos ya aquí en este estudio en estas cámaras improvisadas que tuvimos hoy aquí en este hotel de la octava asamblea nacional ordinaria del cicrim organizada y como anfitrión la universidad vizcaya de las américas tenemos a la doctora cristina es que ella cristina quiterio montiel ella es por supuesto la rectora del instituto de ciencias forenses y periciales del estado de puebla la doctora muchísimas gracias mucho gusto por su presencia hoy aquí y también por supuesto nos acompaña la maestra rocío naveja oliva rectora de la universidad humana y mundial de león gracias por la invitación gracias erica gracias maestra gracias a ustedes y bueno hablando precisamente de este consejo nacional de instituciones de enseñanza criminológica en el que hoy aquí hoy nos dimos cita pues me gustaría conocer sobre todo la opinión de ustedes que significa pertenecer a este consejo a este cicrim cada una de ustedes adelante maestra gracias bueno para nosotros como la para la universidad humana y mundial el formar parte del consejo nacional de instituciones de enseñanza criminológica es generar un mecanismo de dar a conocer la importancia de la criminología en méxico y que mejor que sea a través de las universidades que ofrecemos la licenciatura en criminología o bien algún estudio de posgrado o de especialidad en el tema criminológico a través de este foro de este consejo no solamente hemos dado a conocer este tipo de oportunidades como lo acabo de mencionar sino creo que ha dado plus importante hemos generado una alianza importantísima entre todas las universidades para generar vínculos de diferentes índoles una a través de intercambio de planes y programas de estudio también a través de intercambio de estudiantes a través de apoyo académico entre universidades y bueno estamos hablando ahora también de formalizar un apoyo de convenios internacionales y que todo esto va muy encaminado a cumplir un objetivo muy claro trascender a través de la calidad académica de estas universidades de estas universidades que estamos preocupadas por aportar beneficios a la sociedad porque finalmente esta es nuestra principal función como universidades el ser pertinentes con nuestros programas académicos que estos programas académicos sean de calidad y que nuestros egresados sean los que estén dando un fruto importante en el mercado laboral desafortunadamente en un campo tan demandado pero tan necesario hoy día como es el formar criminólogos en nuestro país perfecto maestra rocío y para usted doctora bueno pues para el instituto de ciencias forenses y periciales del estado de puebla formar parte de este consejo nacional de instituciones de enseñanza criminológica también ha sido una gran experiencia ya que como comenta la maestra rocío nos ha fortalecido en muchos aspectos uno de ellos precisamente es el mejorar la enseñanza de estas disciplinas de estas ciencias criminológicas y con todas sus áreas de especialización y bueno pues cumplir precisamente con una de las misiones que tenemos como instituciones educativas que es el formar profesionistas y que sean realmente profesionales en su quehacer cotidiano ya que como sabemos el criminólogo tiene un área de competencia muy amplia un criminólogo puede estar inmerso prácticamente en todos los lugares donde se requiera precisamente de la capacidad de un experto para poder apoyar por ejemplo en la selección de personal el crear las políticas de prevención de una empresa por ejemplo de un hotel estar en una institución educativa haciendo también esa prevención de ahora con tantos problemas como el bullying y otro tipo de situaciones que son pues muy trascendentes no ahorita sino toda la vida lo han sido pero que ahora han cobrado mayor relevancia por la frecuencia quizá con la que se están cometiendo a nivel de la comunidad pues también formar esas políticas de prevención que nos permitan como ciudadanos estar más seguros en fin para nosotros este consejo este CIECRIM ha sido también muy importante porque hemos tenido la oportunidad de conocer los planes y programas de estudio de todas las instituciones serias del país que nos dedicamos a enseñar criminología y otras áreas forenses como criminalística o tanto en el nivel licenciatura como en el nivel posgrado entonces bueno sinceramente para nosotros como institución educativa ha sido un foro muy importante para compartir también estas experiencias que hemos tenido en el área docente académica y de investigación y también hemos podido compartir eventos como los que se han desarrollado a nivel nacional e internacional y también pues ser parte de esos eventos organizarlos a través también de la sociedad mexicana de criminología que prácticamente bueno estamos formando parte muchos también como presidentes de filiales y también como directores o rectores de instituciones de enseñanza criminológica con la enorme experiencia que ustedes pues han llevado a lo largo de sus carreras de sus vidas por eso están al frente de instituciones de universidades con tanto prestigio como la un mani mundial por supuesto también como su institución doctora cuál es la vital importancia después de que sus alumnos egresan en qué ustedes se trabaja porque ya lo hemos estado platicando se ha llevado a cabo convenios con instituciones importantes con gobierno entonces cuál es la importancia vital que ustedes tienen después de que salen ya cuando egresan sus alumnos bueno en nuestro caso y como en muchas universidades tenemos varios ejes donde se desarrollan nuestros estudiantes y quiero anticipar que también el tema de la investigación es tan importante porque a través de estos temas de investigación es como nuestros alumnos están dando resultados en el mercado laboral y hago mención de uno muy importante que es el tema de la prevención social de la violencia y la delincuencia que hoy día es una política de estado en donde estamos buscando que estos alumnos y luego posteriormente egresados sean formados en la más alta calidad porque hay un alto índice y nivel de responsabilidad para con la comunidad para que nosotros podamos trabajar podamos incidir de manera importante en estas conductas antisociales que cada día se ven de mayor medida en mayor cantidad en mayor dimensión porque la violencia está creciendo y que desafortunadamente ahora no solamente hablamos de jóvenes o de adultos estamos hablando de adolescentes y niños que son un segmento de la población tan indefenso y que ahí es donde participan los criminólogos por citar uno de los ejes y otro muy importante es hablar del tema de la victimología ¿dónde podríamos trabajar en este tema? pues hablar de esos seres humanos que en antaño pues se abocaban al tema del delincuente pero la víctima estaba desprotegida y hoy día estamos abonando para que este criminólogo en este eje tan importante pueda coadyuvar pueda colaborar y pueda hacer un acompañamiento importante para que pueda reponerse a una situación tan desafortunada que puede ser desde un simple atraco de transeuntes como puede ser un asesinato como puede ser un fenómeno que está generándose en la sociedad efectivamente es exactamente la preocupación más grande ¿no? estamos formando a estos criminólogos doctora bueno nosotros nos hemos preocupado igual que ustedes en sus instituciones en que los alumnos que egresan realmente hayan adquirido las destrezas las habilidades y como decimos las competencias necesarias para poder resolver casos concretos específicos una vez que se involucran ya en el sector laboral no solo en la parte oficial sino también en la parte particular digamos porque creo que esta es una de las grandes oportunidades también que tienen nuestros alumnos de crear sus propios despachos de crear sus propios ambientes laborales donde con gran responsabilidad y con mucha ética puedan ofertar sus servicios a todo mundo ¿no? porque en un caso sabemos que existen víctimas y victimarios y obviamente pues aunque la carga de la prueba le corresponde en algún momento ahora al ministerio público una persona que también es acusada de un delito merece también tener la oportunidad de la defensa y entonces pues este también es un ámbito en el que nuestros alumnos pueden desempeñarse como peritos particulares y también pues obviamente dentro del sector oficial entonces bueno uno de nuestros objetivos es que los egresados realmente sepan resolver esos casos que se presenten de manera cotidiana que no desconozcan todos los tipos de delitos que hay y que obviamente pues tengan una metodología científica para poder resolverlos nosotros tenemos un eslogan que es que formamos científicos forenses de verdad y eso quiere decir que sean personas capaces de precisamente resolverlos no solo a nivel individual sino posteriormente de analizar el delito en todas sus dimensiones en todos sus componentes tanto de económico social cultural individual biológico y que de esa manera se puedan plantear precisamente las políticas de prevención las políticas de prevención criminal que pues son tan importantes de acuerdo también lo que expresa la maestra Rocío ahora como ciudadanos siempre hablamos de la impunidad y creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país esa impunidad ¿por qué hay impunidad? bueno yo creo que es porque en algún momento los delitos no se investigan correctamente y entonces en las cárceles están muchos de los que no deben estar entonces esa es nuestra misión precisamente después de este corte vamos a platicar de eso lo que está sucediendo cuando en el ministerio público las deficiencias que se están teniendo por precisamente las faltas de prueba que se necesitan vamos a un corte inmediatamente nosotros regresamos estamos aquí en síntesis de la criminología estudia tu maestría en la universidad infa maestrías en criminalística derecho laboral y derecho ambiental acude con nosotros a quinta norte poniente mil ciento quince esquina calle décima poniente línea directa seiscientos catorce sesenta y seis ochenta y ocho inscripciones abiertas grabarte la empresa líder en paquetes de graduación tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación contamos con diferentes piezas fotográficas las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti lo mejor es que tú armas tu paquete además contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida por eso y mucho más grabarte es tu mejor opción grabarte somos parte de tu éxito continuamos aquí en síntesis de la criminología estamos platicando con la maestra rocío nabeja oliva y es rectora de la universidad humana y mundial en león guanajuato y también con la doctora doctora perdón elia cristina quiterio montiel y es rectora del instituto de ciencias forenses y periciales del estado de puebla muchísimas gracias por continuar aquí con nosotros y retomando doctora elia lo que estamos platicando de la responsabilidad que se tiene de nuestros egresados de las universidades en esta materia ahora con este nuevo sistema penal de justicia los que se llama los juicios orales cómo es el papel qué es lo que se debe de hacer y la importancia nuevamente que se tiene con los criminólogos bueno creo que es muy importante porque en este nuevo sistema de juicios adversariales o llamados orales el perito tiene una participación trascendente los mismos abogados juristas nos mencionan que la prueba pericial ahora es la columna vertebral ya no es nada más una simple apreciación la que se tiene del análisis del fenómeno delictivo sino que ahora se requiere de este tipo de profesionistas como los criminólogos los criminalistas y todo tipo de peritos que puedan realmente demostrar objetivamente primero que se cometió el delito y bueno obviamente todas las formas los materiales que usó pero en la parte criminológica por qué lo cometió o sea cuáles fueron las motivaciones de tipo personal digo a la mejor biológico si hubo una razón alguna enfermedad una patología que lo condujo a esa situación sus características de personalidad y pues como dicen la gota que derramó el vaso cuál fue el detonante para que esa persona se convirtiera en delincuente todo eso hay que demostrarlo no sólo hay que suponerlo y entonces al hacer esta prueba pericial de manera científica los expertos en esta área criminológica pues cobran una importancia pues vital para los juicios para demostrar precisamente esa situación y para que el juez en algún momento también pueda individualizar una pena pueda establecer por qué se cometió y entonces dar una penalidad adecuada al caso no es lo mismo un homicidio simple de una persona que va conduciendo su vehículo que alguien se atraviesa y bueno pues el desenlace es que mata a esa persona a una persona que planea un homicidio que después de ejecutarlo todavía comete otro tipo de acciones pues obviamente la penalidad tiene que cambiar pero ahora ya no queda nada más en un supuesto sino en una demostración el vincular efectivamente al delincuente con la víctima el demostrar realmente qué ocurrió y también darle a la víctima su participación lo que comentaban hace un momento de la victimología que también ya se separa de la criminología como una rama de estudio independiente muy importante entonces la víctima también está cobrando un papel vital porque antes se le dejaba fuera del juicio se hablaba del delincuente, del hecho pero la víctima quedaba relegada no, ahora este nuevo estas reformas constitucionales permiten precisamente que la víctima tenga una participación directa sobre el juicio vigilando y la idea es que se restituya ese daño que se le hizo hasta donde sea posible sabemos que en muchos casos no se puede completar esa restitución pero también es una parte importante la vinculación entre el hecho la víctima y el victimario pero para hacer todo este trabajo detrás verdad que hacen ustedes como rectoras con todo su personal también hay que trabajarlo en simposiums, congresos así es y que ahora bueno pues aquí la maestra Rocío nos va a hacer una invitación muy cordial y a la que también ha participado la Universidad Infa del próximo simposium que va a tener la Universidad de Mali Mundial Bueno, quiero invitarles a nuestro próximo simposium mundial de criminología y criminalística que tendrá verificativo 20, 21 y 22 de marzo Miradas de la Criminología un simposium que se llevará a cabo en la ciudad de León, Guanajuato en el Hotel Radisson los invitamos hay presencia de 10 países por supuesto 41 ponentes de nuestro país y estamos hablando de 9 ponentes extranjeros también reforzarles que hay un ciclo de conferencias magistrales conferencias foros simultáneos talleres que son tan atractivos y que detonan el saber hacer de los participantes así como actividades de interacción y presentación de investigaciones yo nada más quisiera regresarme un poquito al hablar del tema de una de las funciones entre muchas importantes del criminólogo es la labor de servicio el criminólogo de todo lo que acaba de mencionar nuestra compañera y amiga Elia y de lo que yo mencioné se abonan otros ejes otros ejes que son importantes porque esta figura del criminólogo en la sociedad es preponderantemente importante y voy a citar uno de ellos adicional que es el tema de la criminología educativa que ahí el criminólogo es una figura fundamental para trabajar en muchos temas como es el tema de bullying como es el tema de redes sociales y el impacto en el niño en el adolescente en el joven para que pueda desarrollarse adecuadamente que sepa manejar la tecnología pero para hacer uso bien no un mecanismo que pueda generar conductas destructivas o autodestructivas en el adolescente en el niño y que este es un trabajo muy importante hablar también de sistemas penitenciarios hablar del tema de la seguridad pública como el criminólogo puede trascender a través de la definición de políticas públicas porque conoce porque analiza porque observa los aconteceres tanto locales regionales como nacionales y que puede ser un gran portador en el escenario del congreso en las políticas creo que ahí hay que reforzarlo porque invariablemente hablar de este tipo de conductas criminológicas y cuando se hacen propuestas lo hacen otros perfiles y creo que el criminólogo debe de estar presente en la definición de esos nuevos cambios en la legislación que se está manejando en nuestro país y que requiere esta figura preponderantemente importante insisto y bueno invitarles por favor a nuestro congreso nos dará mucho gusto verlos y para nosotros es un honor que nos den este espacio gracias gracias a la Universidad Infa gracias por tener a mi compañera del Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla la Universidad Humana y Mundial agradece también esta invitación y pues aprovechando ¿no doctora? su invitación también usted hace un recorrido muy interesante en Europa por favor invítenlos bueno es muy importante para nosotros y me gustaría invitarlos también tradicionalmente hemos estado haciendo un viaje a Europa el Instituto de Ciencias Forenses y Periciales del Estado de Puebla quiere que el estudiante y los docentes también se acerquen a la historia y entonces hacemos un recorrido por Europa desde Inglaterra donde pues conoceremos la tradicional ruta de Jack el Destripador los museos más importantes de Londres como el Museo Británico el Museo de Historia Natural donde está toda la historia de Charles Darwin obviamente no olvidamos a Sherlock Holmes ¿verdad? nuestro querido amigo Watson ¿no? y pues nos vamos después a París en un recorrido turístico posteriormente vamos a Lyon donde se encuentra la sede también de la policía francesa y ahí visitamos el primer museo criminalístico formado, creado por Edmond Locard también un pionero de la criminalística posteriormente nos vamos a Turín ahí vemos el Museo Criminológico con el esqueleto de de Lombroso luego nos vamos a Roma a ver el Foro Romano Museo Criminológico iremos a otras partes de Italia como Pisa Florencia y después nos vamos a Viena y a Gras donde nació el padre de la criminalística Hans Gross obviamente vamos a visitar otros puntos de gran interés para los que se animen es un recorrido de 18 días que vale mucho ¿qué fecha son? va a ser en el mes de octubre en la primera quincena del mes de octubre es que no se puede ser un buen criminólogo criminalista si no se tiene ni conocimiento de la historia claro y además verla porque no es lo mismo leer en un libro que estar frente a la historia a lo que dio origen a lo que a todos nosotros nos apasiona que es la criminología la criminalística y en general las ciencias forenses y penales muy bien vamos nuevamente a un corte por favor no se vaya seguimos platicando con extraordinarias personalidades como es la maestra Rocío y por supuesto la doctora Elia son toda una institución y además unas enciclopedias porque hemos aprendido mucho de ustedes la Universidad de Infa han dado grandes aportaciones dentro del Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica así como también de la Sociedad Mexicana de Criminología es momento de ir a un corte inmediatamente regresamos por favor no se vaya esto es síntesis de la criminología la Universidad Infa pone en tus manos la mejor calidad educativa innovamos con la especialidad en antropología forense con validez oficial por la Secretaría de Educación impartida por investigadores expertos en la materia del Colegio Internacional Forense Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE Instituto Nacional de Antropología e Historia INAC Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal todos ellos certificados por la CETEC somos una universidad que pertenece al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica CIECRIN y a la Sociedad Mexicana de Criminología SOMECRIN nuestra línea directa 614-6688 síguenos a través de Facebook en Universidad Infa Chiapas la calidad en la educación tú la decides inscripciones abiertas bien continuamos aquí en síntesis de la criminología estamos transmitiendo desde este Puerto Vallarta hermoso Puerto Vallarta y justamente hoy aquí que nos reunimos parte de las universidades que pertenecemos al Consejo Nacional de Instituciones de Enseñanza Criminológica en esta octava Asamblea Nacional Ordinaria del CIECRIN que en esta ocasión organizó había en la Universidad Vizcaya de las Américas pero ahora en este estudio improvisado de síntesis de la criminología pues tengo el gran honor y agradezco infinitamente su presencia hoy aquí en síntesis de la criminología al maestro Margarito Ortega Ballesteros él es rector de la Universidad de Iztlahuaca en el Estado de México así como al maestro Andrés Bernal Barrasa director de la carrera de criminología de esta misma Universidad de Iztlahuaca en el Estado de México muchísimas gracias maestro Bernal muchísimas gracias por su presencia hoy aquí ya que es muy importante la opinión que ellos nos van a dar estábamos hablando de la importancia del CIECRIN por qué pertenecer al CIECRIN pero también platicando con la maestra Rocío y la doctora Elia Quiterio el importante papel de las universidades en esta formación de criminólogos y esto es lo primero que quisiera preguntarle maestro Bernal la importancia el papel de las universidades que tenemos en esta formación de criminólogos ese es su punto de vista sí muchas gracias agradezco en principio la oportunidad de poder dirigirme ante estas cámaras y desde luego que es una responsabilidad muy grande para todas las universidades formar a los perfiles profesionales de la criminología sobre todo porque en muchas ocasiones no se sabe muy bien cuál es el trabajo que va a desempeñar el criminólogo y entonces tendríamos que estar muy atentos también a saber cuáles son las necesidades de la sociedad para que a partir de estas necesidades podamos ir trabajando todos los días sí desde luego conforme a los planes y programas de estudio debidamente autorizados pero buscando siempre reunir las condiciones más adecuadas para responder a estas necesidades de la sociedad hoy en día lamentablemente estamos viviendo días muy complejos en lo que hace a la seguridad pública y entonces es precisamente el criminólogo el que habrá de venir a realizar todas estas tareas de investigación de prevención del delito para que se puedan conocer precisamente las causas los factores que pueden traer como consecuencia el desencadenamiento de una conducta criminógena así es entonces el gran trabajo que se hace todos los días y sobre todo aquí me gustaría preguntarle aquí al señor rector para llevar a cabo nuestra responsabilidad que se tiene y está preocupado por nuestros egresados de los convenios que ustedes han obtenido han realizado y con quienes han sido y que es lo que han obtenido señor rector bueno en materia de vinculación ha sido muy importante estar en el en ese acercamiento con las universidades del país e incluso del extranjero a nosotros nos favorece mucho pertenecer al CIECRIN porque esa es la gran oportunidad que tenemos todas las universidades que ofrecemos el programa de estudios de licenciatura en criminología para acercarnos al centro al norte al sur del país me parece que el gran mosaico que tiene nuestro país no solamente porque somos un país pluricultural sino porque muchas universidades públicas y privadas se han congregado en torno del CIECRIN me parece que eso es una de las grandes oportunidades para la vinculación vincularnos para la investigación en criminología inclusive para hacer un gran movimiento tanto en el país donde se dé la movilidad de profesores y de estudiantes me parece que estamos en vía de construir estas metas yo quisiera empezar por esto independientemente de los convenios que tiene la universidad suscritos con INASIPE que los tiene también con el mismo SOMECRIN con muchas otras instituciones tanto públicas como privadas lo importante del CIECRIN el que podamos ir a Chiapas estar con la universidad anfitriona de este gran programa de televisión el que tengamos la oportunidad de intercambiar experiencias y de que todos podamos pugnar por la calidad en la formación del criminólogo la necesidad todos la conocemos tenemos que generar expertos en el entender el fenómeno del crimen al sujeto activo el conocer muchas disciplinas porque el que no conozca de esta estas multidisciplinas tampoco puede entender el fenómeno sociología antropología derecho desde luego todo lo que concierne a las ciencias forenses me parece que hay una gran oportunidad así que yo agradezco la invitación a la universidad productora de este programa porque sabemos que el maestro Oscar Lanusa es un gran promotor también de la calidad en términos de la enseñanza de la criminología en el sur del país y que sin duda sus experiencias mucho habrán de llegar al centro del país de donde venimos al Estado de México para también coadyuvar con esta noble tarea efectivamente de hecho pues uno de los objetivos lo comentábamos al principio del programa con el doctor Luis Rodríguez Manzanera nuestro presidente del CIECRIM y todavía de la SOMECRIM pues ese objetivo que tenemos es precisamente darle la importancia que tiene el criminólogo la importancia de la prevención del delito la importancia del por qué estamos trabajando en esta calidad que bien comenta señor rector maestro Bernal y sobre todo homologar esa es ahorita la tarea que tenemos los planes y programas de estudio para que cuando ya salgan a su vida profesional al que hace cotidiano y a la enorme responsabilidad con la que se van a topar y de las necesidades que tiene nuestro país sobre todo no maestro si así es es una tarea fundamental del CIECRIM precisamente la homologación de los planes y programas de estudio porque hace un momento yo decía bueno en ocasiones no se sabe bien a bien cuál es el quehacer criminológico y sin embargo como una de las tareas fundamentales de CIECRIM es precisamente la homologación para establecer un programa tipo que nos permita establecer yo pensaría si en principio la criminología mexicana porque las necesidades sociales de nuestro país suelen ser si bien en cierta medida parecidas a las necesidades de Latinoamérica pero son distintas a las de los países de androsajones o de Europa por ejemplo entonces a mí me parece que el trabajo que se está haciendo ahora en CIECRIM tiene como finalidad específica la proyección deseamos de la criminología mexicana que creo que puede ser un excelente referente para la criminología latinoamericana así es y sobre todo bueno platicaba aquí el señor rector que el estar en estas reuniones que se tienen en asambleas como le queramos decir convenciones de este consejo nacional pues también hemos encontrado que tenemos mucha afinidad entre los rectores directores ese liderazgo que se debe de tener pero también así hasta hemos encontrado características muy bonitas como el que nos gusta el canto aquí el rector canta muy bonito así es fíjese desde Islahuaca así como el rector del claustro de Chihuahua que tienen esas dos características muy bonitas de que canta muy bien ¿por qué lo digo? ¿y por qué estoy mencionando esto? para que no nos cataloguen a los criminólogos como usted lo decía en la reunión maestro Bernalde que somos levantamuertos o que estamos para otra cosa sí 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 es que a partir de ese desconocimiento al que se hace referencia se pierde de vista que el criminólogo es un luchador social y a partir de esa lucha social y desde luego en la búsqueda de las formas los mecanismos para cómo prevenir el delito bueno tenemos que partir entonces de que el criminólogo es un ser humano es un ser humano y como ser humano tiene la sensibilidad tiene los anhelos porque nuestro México sea cada vez un país mejor exactamente pues yo quiero hacer aquí un amplio reconocimiento y sobre todo por la labor hasta donde ha llegado la universidad de Iztlahuaca por el enorme número de alumnos que se tiene pero porque ha tenido detrás de estas dos personalidades que hoy aquí nos acompañan para despedirnos algo que nos quiera agregar señor rector que nos interesa mucho tener este vínculo a través de este programa de televisión que esta universidad importante de Chiapas tiene el que podamos mantener este acercamiento porque el programa de televisión que también produce la universidad de Iztlahuaca que se llama CUI espacio universitario yo creo que pudiéramos intercambiar cápsulas pudiéramos tener una cercanía muy notable independientemente de que este programa se ve en su canal de YouTube de la universidad productora yo creo que va a ser muy importante que podamos hacer cosas juntos a mi me gustaría mucho no solamente el campo de la criminología en muchas otras disciplinas incluso también en las cuestiones de arte y cultura para conocernos más el centro y el sur del país así que hago una gran invitación al rector Lanusa para que podamos fincar proyectos específicos para que nuestros dos programas que están en los canales de YouTube de las universidades podamos hacer producciones conjuntas que nos unan al centro y al sur del país muchísimas gracias claro que sí aplaudo esto gracias maestro Margarita Ortega Ballesteros rector de la universidad de Iztlahuaca así como el maestro Andrés Bernal Barraza director de la carrera de criminología gracias vamos a un corte inmediatamente regresamos esto es síntesis de la criminología no se vayan estás pensando en hacer una especialidad la universidad infa pone en tus manos la mejor calidad educativa especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes grafoscopía documentoscopía y dactiloscopía línea directa 614-6688 grabarte la empresa líder en paquetes de graduación tiene para ti todo lo que necesitas para ese momento tan importante como lo es tu graduación contamos con diferentes piezas fotográficas las cuales puedes adecuar a nuestros modelos de bases y placas que tenemos para ti lo mejor es que tú armas tu paquete además contamos con facilidades de pago y te damos garantía de por vida por eso y mucho más grabarte es tu mejor opción grabarte somos parte de tu éxito no podía faltar por supuesto nuestro señor rector Oscar Gerardo Lanús Zabaeza ya para concluir este importante programa desde Puerto Vallarta Jalisco señor rector bienvenido muchas gracias es importante lo que usted tenga que ya concluir para esto no pues dentro de las conclusiones que nosotros pues tuvimos en esta octava asamblea siempre lo he dicho es un consejo al que pertenecemos afiliados a este consejo y nos dedicamos a la investigación en la formación de criminólogos en esta ocasión estamos acordando uno de los puntos muy importantes fue la la importancia de la criminología educativa que próximamente la universidad de IFA está desarrollando para darles a conocer a todas las las personas interesadas y y cómo se genera cómo se genera estas especialidades a través de la investigación de campo a través de los proyectos a través de lo que nosotros vamos trabajando con los expertos en campo que es muy importante y con las instituciones este involucradas por eso próximamente la universidad de IFA le está dando la noticia que vamos a tener ya una especialidad que es la criminología educativa y como dijo el doctor Manzanera el criminólogo debe de estar en todas en las escuelas en las en los barrios en las colonias pero en empresas y en esta ocasión vamos a desarrollar estamos desarrollando esta especialidad para los de criminología educativa invítenos también señor rector al tercer congreso internacional que organiza el tercer congreso internacional que vamos a tener el próximo 26 27 y 28 de junio pues va a estar muy enriquecido porque va a tener ponentes de talla internacional y vamos a tener también legisladores vamos a tener servidores públicos de todos los tres niveles de gobierno para que participen saquemos conclusiones y fortalezcamos la enseñanza criminológica le agradezco mucho señor rector yo también me despido de ustedes mi nombre es Erika Calderillo los esperamos en la próxima emisión de síntesis de la criminología muchas gracias gracias ¡Gracias!